Desde hace más de 30 años, la vía carreteable que comunicaba los corregimientos de Los Pinos, la Ruiza, y la vía principal Pradera-Palmira, está en pésimas condiciones debido a la falta de mantenimiento. Los campesinos deben desplazarse a pie o lomo de caballo y mula para acceder a otros territorios. La escorrentía de las aguas invernales ha erosionado la carretera de tal manera que es imposible su uso con vehículos para movilizar personas y productos de la región. Resulta que este camino por este filo abajo era el camino real anteriormente, que atravesaba por allá, donde se ve ese rumbito, por ahí es el camino real, o sea donde bajaba toda la gente por allá arriba de la cordillera, y de aquí bajaba por aquí para abajo, por este camino abajo hasta caer a la cañada. Eso hace, hace más de, yo creo que un siglo, porque esto fue de mi abuelo, cuando recién entró, él fue el que abrió, o sea, él fue el que hizo la apertura por aquí. Entonces la gente salía por ahí para el pueblo de Pradera, pero en ese tiempo no había carreteable. Bueno y hoy cómo se comunican, la pueden usar o no? Ahora pues sí, por allá hay salida, o sea, tenemos un taponamiento acá en la cañada, eso es lo que está, y aquí la que está deteriorada una parte por el agua, no? Por el agua que dañó eso ahí. Y necesitamos el apoyo de esta vía porque, como decía el vecino, nosotros se nos llega a tapar esa vía, no tenemos acceso más, y hay unos vecinos de la parte de abajo que no tienen cómo sacar sus productos. Entonces por eso se requiere que esta vía vuelva a hacer como era anteriormente. Entonces esa es la gestión que estamos haciendo y esperamos una oportuna colaboración de que nos ponga carreteable, que haya acceso de vehículos, porque actualmente pues baja uno en moto, pero es muy difícil y a caballo, como pueden ver a los vecinos. Si ustedes quieren salir a Palmira, ¿por aquí mismo salen? Sí, pues claro, por aquí nosotros anteriormente salíamos, pero ahora no, o sea, tenemos que salir a lo Moemula porque no ha habido, o sea, no ha habido como, como quién, primeramente quién, o no ha habido interés de la administración venir a alguien acá y revisar. Bueno, pero el alcalde Henry A. Prado ha estado muy interesado en ayudar, por eso ha mandado a su equipo de infraestructura y van a mandar a maquinaria para ayudarles a recuperar la vía. Sí, o sea, nosotros hicimos la gestión hace unos 15 días y él se comprometió con nosotros y pues estamos en espera de eso. En estos momentos estamos haciendo un pequeño recorrido con la comunidad, con nuestro supervisor de maquinaria, Marcelino Acosta, en el cual vamos a hacer un diagnóstico. Ya la comunidad previamente realizó una rocería de esta parte hacia abajo para que los equipos ingresen y tengan la oportunidad de trabajar de la mejor manera. que se va a hacer, como puede usted observar en los apoyos fílmicos, hay una, hay parte de la vía por la carga hidráulica que viene de acá, de la parte superior, que viene con mucha fuerza, entonces ha erosionado la vía, la ha dejado prácticamente intransitable. La administración del alcalde Henry Devia Prado, a través de la dependencia de infraestructura, recuperará esta vía para el crecimiento de la región. La administración del alcalde Henry Devia Prado, a través del crecimiento de la